Saludos. El defensor de la audiencia, en virtud de su estatuto especial, recibe todas y cada una de las quejas, opiniones, sugerencias, etc., de los usuarios de Canal Sur y las responde todas ellas después de haber recabado la información de las distintas direcciones corporativas de la RTVA. Hoy vamos a comenzar hablando de un tema de una menor. Fue el día 10 de enero, fecha en que todos los niños y niñas se incorporaron a las clases y se produjeron esas imágenes habituales de los niños que se despiden de sus padres e ingresan en su escuela. Son imágenes normalmente tomadas en la calle. Una madre se puso en contacto con este defensor dado que la niña estaba en un proceso de protección y de adopción al quitarse la mascarilla para darle un beso a su madre de adopción. Después se le veía completamente en la cara y solicitaba la retirada de esas imágenes. En este caso, este defensor actuó con toda la rapidez posible, poniéndose en contacto con la dirección de informativos, con el departamento de archivo, también con el departamento de Canal Sur Media y se hizo desaparecer en pocos minutos esa imagen para que no pudiera ser utilizada de nuevo en ningún otro servicio informativo, ya sea en la web, ya sea en los servicios cualquiera de televisión. Hay que agradecer, esto sí, lo digo públicamente, la rapidez con que todos los servicios de RTVE actúan. El día 6 de enero este defensor recibió una queja de un padre relativa a la retransmisión en Andalucía directo de las tradicionales cabalgatas de Reyes Magos la tarde del día 5 de enero. En este caso se trataba de un menor muy feliz disfrutando de la tarde que recibe un caramelazo, el impacto de un caramelo en sus gafas, es grabado por Canal Sur que le está entrevistando en ese momento y se subió a Twitter, esa es la cuestión, se subió a Twitter 20 segundos de ese impacto. La verdad es que lo que parecía una simple anécdota se acabó convirtiendo en algo viral, en una riada de comentarios, algunos de los cuales carecían de toda calidad e incluso de respeto. Eso provocó que el propio menor se sintiera agobiado por las múltiples llamadas, por sus amigos, etcétera, y el padre solicitó a este defensor la retirada de ese Twitter. Puesto en contacto con el área de Andalucía directo que lleva estos temas, se retiró inmediatamente comprendiendo que ese niño no tenía por qué pasar por lo que es algo que se convierte en viral cuando no tenía mayor trascendencia. El día 2 de enero, en los informativos, se emitió una noticia relacionando artes marciales y medicina oriental en la figura de una persona que tenía abierta una consulta en la provincia de Sevilla. Hasta aquí todo bien, el problema es cuando incluso en los rótulos se consideraba médico a esta persona y atendía a pacientes con algunas dificultades físicas. Un usuario se quejó y lo hizo con razón, porque este señor había estudiado acupuntura en una academia privada situada en Madrid, lo que no le da derecho a convertirse en médico. Y así se hizo saber a la dirección de los servicios informativos intentando que siempre cuando se hable de un médico, obviamente, sea de alguien que haya pasado por una facultad de medicina. Y así se hizo saber a la dirección de los servicios informativos intentando que siempre se hable de un médico.